y nos en Twitter, arroba y comedios mil dos veinte. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Generadores TV. Generadores TV. Generadores TV. Hola, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Ahí estamos con, creo que tenemos algún temita técnico con la radio, con respecto a internet que se ve medio saturadita la línea. pero vamos con todo así que bueno, les agradezco que estén siguiéndonos, que bueno como lo ven grabado después al programa porque veo que tiene bastante repercusión por lo que comentan luego en las redes, tanto en Instagram como en LinkedIn que vamos poniendo, semana a semana vamos creciendo, también en Satelite News, el diario y las redes que estamos teniendo, el diario digital y las redes que hemos lanzado con este mismo, así que bueno, las noticias que ven acá, las van a ver también en el diario digital, las van a en LinkedIn en Instagram, así que bueno, genial todo lo que va pasando, hoy tenemos otro lunes de muchísimos contenidos y pymes internacionales llegó para quedarse, o sea que también eso está buenísimo porque tenemos diferentes países con invitados así que bueno, les pido una plaquita de Spotify como para que nos sigan en el canal de podcast, en Ideas Generadoras tanto pueden entrar por el título Ideas Generadoras o bueno Juan Sosa Fernández, que es mi nombre y apellido ahí, o en el canal de YouTube también en LinkedIn es lo mismo, Juan Sosa Fernández así que está bueno que podamos interactuar, y en Instagram como ya saben, Juan Sosa Fernández el jueves próximo, este jueves próximo tenemos esta semana es Mujeres Generadoras así que los espero 16 horas con toda la info y el otro es Mara Bueno Como En Casa así que vamos sumando episodios muy próximamente, creo que no sé si es la semana que viene, Martín después me corrige de estar para que le agradezco, que es nuestro productor no sé si la semana que viene o la otra ya cumplimos 100 programas de radio que es un montón, nuestra tercera temporada de Generadores TV acá en el Comercio así que estamos muy pero muy contentos el primer lunes de septiembre acá me aclaran, primer lunes de septiembre es el programa número 100 así que vamos a ver si hacemos algún festejo invitamos a algún amigo especial así que algo haremos como para descontracturar el management empresarial que sea algo bien descontracturado poco habitual en este medio que siempre estamos con todos los temas empresariales mucho contenido capaz que ese lunes lo descontracturamos un poquito bueno, le te voy pidiendo por favor la placa de invitados así ya presentamos a nuestra invitada número uno del día de la mano de los mejores experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país me doy la bienvenida a Dolores Eusquiza es líder de marketing y co-founder del grupo Klimber ¿cómo te va Dolores? muy buenas tardes hola Juan, buenas tardes qué grande, gracias por participar y bueno, es Klimber Argentina es una innovadora startup del mercado asegurador que es la primera empresa en crear una plataforma inteligente que permite comprar seguros 100% online ¿no? si corregime si digo algo mal porque a veces tenemos la info exacto sí somos una plataforma de seguros digitales que bueno desde el 2017 ofrecimos el primer seguro de vida 100% online y a partir de ese momento fuimos sumando nuevos productos nuevos seguros y hoy tenemos hoy estamos vendiendo seguros de accidentes personales seguros de salud seguros de vida todo online seguros de Prudential seguros que es la compañía líder quien invirtió y apostó por por desarrollar su canal digital a través de nosotros qué grande la verdad que bueno un gusto tenerte y antes de de entrar básicamente en lo que es el grupo Klimber vos de de dónde venís qué hacías antes o sea cómo llegás al mundo este de emprender y bueno qué suerte con una alianza con una empresa tan importante y qué buen producto que han desarrollado pero contás así un poquito de un poco de tu historia como para que la gente vaya viendo de dónde venís bueno yo tengo muchos años en marketing trabajé en desde empresas multinacionales en en Argentina después trabajé en España cuatro años en hace mucho en el del 2002 al 2006 viví allí después trabajé en el en una empresa acá de alimentos que se llama Bemauri y de ahí me fui a vivir a Estados Unidos donde fui directora de comunicaciones de techo que es la ONG que por ahí conocen que está en toda Latinoamérica trabajaba en la oficina de Nueva York y bueno después al volver en el año 2017 volví a Argentina empecé a hacer un MBA y ahí me reencontré con los seguros que los seguros habían sido mi primer trabajo en los principios de los 2000 yo era bueno fue mi primer trabajo en Círculo Asegurador que fue el primer agregador digital en el boom de los .com y bueno ahí me reencontré con mucha gente de aquella de esta industria y me sumé al equipo de Klimberg cuando estábamos cuando estaba todavía no había nacido así que fue como volver a una industria anduve en diferentes lados y y bueno diferentes momentos y bueno ahora volví a Argentina y volví a trabajar en una startup con todo lo que eso implica claro claro bueno es el desafío súper grande pero bueno tenés un background interesante más que interesante entonces digamos el respaldo profesional ya lo tenés como para decir bueno me tiro la pileta y apuesto todo a emprender ¿no? a este mundo difícil que es ser emprendido en la Argentina siempre digo Juan que el mundo de las ONGs y el mundo de los startups tienen mucho en común ¿no? es como que se trabaja mucho hay poco descanso toca yo estoy a cargo de marketing y a la vez bueno hice desde el comienzo un montón de cosas desde lo que es la experiencia de cliente trabajar en desarrollo de productos gestión de proyectos en sí la verdad que siendo equipos de 20 personas y con desafíos grandes hay que bueno se trabaja muchísimo y bueno a mí siempre me gustó todo lo que es gestión de proyectos digitales y tengo mi formación por ahí así que sí la verdad que es muy apasionante ok cuando vos decís 20 y pico de personas y el tema de porque esto es algo totalmente digital el tema de la programación el tema de sistemas también ¿lo tienen in company? ¿o han logrado armar equipos externos también? ¿están personalizando? ¿cómo lo manejamos? no absolutamente todo in house todo de hecho eso nos nos da muchísima agilidad tenemos todo nuestro equipo de desarrollo interno nuestro equipo de marketing interno un call center que también es interno o sea toda nuestra estructura el know-how es absolutamente nuestro es algo que valoramos mucho porque al final es lo que nos permite escalar y desarrollar en la velocidad que a la que nos gusta a nosotros qué grande el tema y en programación cuántas cuántas personas son y tenemos entre desarrolladores y equipo de analytics 6, 7 personas ah, qué bien o sea es que el tema desafiante es liderar los equipos y en medio de la pandemia ¿no? que todo esto ha surgido con el home office y vos decís bueno trabajar por objetivos que suena todo hermoso pero digo bueno cómo te agarró a vos ser humano y como co-founder ¿no? de Grimer pero cómo cómo pegó el tema pandemia bueno cuando arrancó el año pasado la cuarentena todo esto cómo fue el impacto hacia tu persona pero también después te das vuelta y sos la co-founder de esto y es todo un desafío todo un desafío a nivel laburo por suerte fue fácil y bastante natural que cada uno pueda desde el primer día que nos tuvimos que guardar poder seguir trabajando no tuvimos que hacer ninguna adaptación sí tomarnos la responsabilidad de hacer por ahí reuniones de estatus más seguido estar como cómo mantener esa cotidianidad que teníamos en la oficina cada uno desde su casa cuando a ver somos un equipo de una empresa digital pero somos toda gente con mucha experiencia con lo cual somos gente senior todos con hijos entonces hubo que recoordinar toda una una logística de niños en casa de trabajo en casa y bueno seguimos todavía trabajando obviamente todo es remoto pero a nivel trabajo pudimos cumplir todos nuestros objetivos nos mantenemos súper online y sí nosotros trabajamos mucho por objetivos entregables y eso la verdad que no nos simplificó y nos ayudó a poder seguir cumpliéndolo claro sabes que es súper digamos interesante y desafiante porque como hablábamos antes de arrancar están empezando a poner un pie en otros países entonces internacionalizar el negocio y bueno en medio de la pandemia todo es un gran desafío también hablando de desafíos como veníamos diciendo recién cómo liderar acá pero bueno también te llega a que vas a estar en otros en otros países también que están desembarcando digamos entonces cómo es la la estrategia de ese marco y cómo lo vieron o sea positivamente desde cómo lo van a manejar van a poner una oficina allá equipos allá o lo van a manejar desde acá todo la operación y el marketing y las ventas y la atención todo es acá igual con presencia allá cómo lo piensan hacer porque esto le sirve muchísimo al que te esté escuchando es una buena pregunta sí es una buena pregunta porque la verdad que yo vengo manejando todo lo que es la expansión a México no hubiera sido mucho más fácil ya haber ido dos o tres veces a México para reunirme con los equipos y todo pero bueno mantenemos también reuniones semanales por ahora sí ya estamos armando equipo en Brasil donde la operación está un poco más avanzada ya estamos avanzando con todo lo que son los trámites de sociedad nosotros somos al final del día tenemos licencia de comercialización de seguros que son trámites que llevan mucho tiempo eso ya lo estamos todo está súper avanzado pero sí nuestro objetivo es ir armando en cada país una operación con el foco que Buenos Aires Argentina sea nuestra operación principal obviamente toda nuestra tecnología está acá que es lo mismo que se va a replicar en los países pero sin dudas iremos desarrollando equipos a nivel local también con apoyo nuestro regional digamos pero sí va a ser importante sobre todo por el conocimiento de los mercados y las implicancias siendo la industria de los seguros una industria tan regulada se necesitan expertos en los temas para poder implementar con éxito claro y tiene que tropicalizar algún proceso o algo del producto pisando otros países independientemente del idioma obviamente porque portugués en Brasil pero digamos México habla hispana no hay inconvenientes pero hemos tenido gente o emprendedores o hemos mentoreado nosotros con mi empresa gente de programas de gestión y que esos programitas o software de gestión y cuando tiene la parte contable no era lo mismo para México para Colombia también es tropicalizar pero tal vez por la industria del seguro también por normativas leyes o no tal vez justo puedes replicar y listo que está buenísimo pero digo dudo que sea así porque todos los países tienen regulaciones ¿no? sin duda sí hay que adaptar o sea sí sí nos sirve nuestro nuestro core tecnológico pero los seguros de vuelta son una industria hiper regulada en todo el mundo el producto de seguro de vida que está en Argentina autorizado por la superintendencia no es el mismo seguro que tiene aprobado Prudential México allá con lo cual nuestro sistema está pensado para soportar todo eso desde la moneda el formato del DNI que es diferente cuando cargas el código postal queremos que aparezca la localidad bueno todo eso es un trabajo de adaptación que estamos haciendo y sobre todo esto sí que soporte bueno los medios de pago y los productos tienen características diferentes claro sabes que es buenísimo para el que nos va escuchando nuestro propósito de ser caja de herramientas del empresario pyme del emprendedor y el que te va escuchando bueno decir como siempre me gusta a mí decirlo es natural porque lo estás viviendo pero está bueno darle herramientas a la gente sí tenés en cuenta que si vas a internacionalizar si hay normativas legales o lo que fuere de acuerdo a tu industria muchas veces es vender un producto y listo y no pasa nada pero bueno las regulaciones en tu entorno del seguro como decíamos antes los temas contables para una SAS de sistemas de gestión contable no es lo mismo tanto acá como en otros países por los impuestos las regulaciones todo entonces digo que nosotros estamos mucho en cuenta que tenemos no no digo que hay que tener muchas cosas en cuenta que está buenísimo lo que están haciendo tal cual nosotros en este proceso de expansión lo que te quería contar es que estamos con una mentalidad regional como decir quiero ser consistente a nivel regional nosotros hoy tenemos un modelo B2C que es nuestra venta directa y un modelo B2B donde buscamos ofrecer nuestros seguros a través de otras plataformas y en este B2B que es al final donde tenemos el foco y donde estamos apostando al crecimiento y a la escala de los seguros y cuando nos sentamos a hablar con diferentes plataformas diferentes propuestas regionales más allá más allá que atrás haya productos de seguros que sean diferentes lo que nosotros estamos construyendo es como una mentalidad de ser regional y tratar de ir replicando luego adaptando a nivel en el back end adaptando pero sí que la experiencia sea consistente a nivel regional que es algo difícil y bastante que no se vio todavía en esta industria y tenés la fortuna de tener el equipo in company entonces ustedes dan al ser pyme digamos también esa cintura la elasticidad del cambio que las pymes tenemos es buenísimo más allá de que tengas una alianza con Prudencia que es una compañía muy grande ¿no? esta alianza como vos decías por ejemplo Prudencia en México ¿nació en Argentina o nació directamente regional? Nació a nivel regional nuestra tenemos una sociedad en Estados Unidos donde tenemos el primer acuerdo con Prudencia el internacional y después toda la operación el primer contrato fue con Prudencia la Argentina con quien llevamos trabajando desde el 2017 y junto con Prudencia la Argentina viendo dentro de Prudencia todo lo que fuimos consiguiendo fuimos generando buenas relaciones con otras operaciones y por eso estamos saliendo en Brasil y en México que es también donde opera Prudencia en la región que bueno y como vos estuviste en la parte de negociación o de como hicieron la primera alianza como para contarle a nuestro público bueno fueron muchas reuniones arduas obviamente no cosas confidenciales pero decir que estuvieron en cuenta como fue eso de decir por qué eligieron Prudencia o por qué se sentaron con Prudencia que interesante es cómo desarrollas su modelo con mentalidad regional y después lo vas implementando en los países que sean bueno en este caso fue Argentina pero arrancaron regional y en Estados Unidos como bien te decís vos Sí mira nuestro CEO que es Julián venía de trabajar en AIG en la oficina de Nueva York y junto con un equipo de colegas de AIG AIG decide desprenderse de las operaciones de América Latina en el 2016 en allá y entonces se juntaron varios directores de AIG de las oficinas regionales de Miami oficina global de Nueva York intentaron hacer un buyout de las operaciones de América Latina de AIG no lo consiguieron porque AIG decidió vender no solo América Latina sino otras operaciones entonces vendieron todo al grupo Fairfax pero a partir de ahí se gestó buena relación con otras personas y entonces ahí fue donde Julián decidió armar armar la operación directamente en Argentina armar Klimber con este modelo que decimos nosotros somos un MGA un MGA que por ahí en otros países es más conocido es una figura que lo que busca es tomar como el control de una línea de negocios nosotros tenemos la potestad de poder emitir hacemos las cotizaciones de todos los gestionamos de nuestro lado entonces buscamos una integración total con la aseguradora entonces al armar este modelo de MGA lo que buscamos era socios para las distintas líneas de negocio Prudential estaba en Argentina estaba empezando tenía el objetivo de empezar a desarrollar un canal digital y fue como bastante natural las primeras relaciones las primeras reuniones entre Prudential y nosotros para ir armando este canal digital obviamente hubo muchísimas reuniones negociaciones tiempos abogados contratos pero bueno la verdad que Prudential es una empresa tan grande y con una visión a largo plazo que de entrada supieron que querían construir algo en el canal digital sabiendo que la forma donde hoy como se vende un seguro de vida hoy por más que no tenga un nivel de ventas altísimo al final va a ser el canal del futuro entonces queríamos ya entre los dos ocupar un espacio que todavía estaba vacío Claro apuntando al largo plazo y porque cómo es el tema de cómo convive porque vos por ejemplo tenés asesores de Prudential que tienen zonas que tienen empresas que tienen asignadas cosas y vos sos digital yo empresario digo me meto en Klimber y digo yo contacto Prudential pero justo también hay un ejecutivo de Prudential entonces cómo es esa competencia digamos o cómo lo manejan con Prudential o con los asesores de Prudential que te prospectan por LinkedIn por todos lados entonces vos decís porque tienen una prospección bastante fuerte son bastante intensos los asesores Sí, tienen los live planners los live planners empleados de Prudential no tenemos los mismos productos nosotros al ser digitales lo que buscamos es poder completar un proceso de punta a punta en tres minutos con lo cual no hay un examen médico son preguntas de suscripción el proceso de suscripción es bastante simple entonces lo que tenemos es limitada la suma asegurada del seguro que puedes contratar lo que buscamos es gente que nunca compró un seguro de vida hoy puede acceder a un seguro de vida podés contratar un seguro de 150 mil pesos pagando 50 pesos por mes con lo cual es como poder masificar algo que hasta ahora era muy exclusivo los productos de los life planners como vos decís son ellos brindan un asesoramiento súper profesional y personalizado entonces es un por ahí un segmento son productos que al tener sumas aseguradas más altas tienen una prima más alta nosotros lo que buscamos es ir poder tener productos más masivos otro caso nuestro producto accidentes personales que lanzamos hace dos meses es un producto que por ahí contratás para usarlo por un día una vez pagás 200 pesos porque se lo piden un trabajador para entrar un barrio o para entrar una obra con lo cual apuntamos a un poco segmentos diferentes claro hay por ejemplo los que trabajan en construcción o en un plomero que entra a un barrio que le piden la cláusula de no repetición este seguro de AP que nosotros lo vendemos que puedes contratar también en tres minutos y ahí es un seguro que puedes elegir o contratarlo por un año si es alguien que lo usa de manera recurrente pero hay gente que nos pasa estoy en la puerta un barrio me piden y lo contrata por un día muestran el comprobante se activa el seguro a las dos horas y ya con eso pueden trabajar y eso es algo que pagan por única vez 200, 300 pesos y bueno pueden ceder esa cobertura que grande la verdad que es una solución buenísima para justamente para todo ese rubro que muchas veces están desprotegidos y bueno que sea un buen atributista y que tenga el apoyo de Klimer en este sentido lo hace más ágil y lo pueden contratar me imagino desde un smartphone entonces más generalmente todo el mundo tiene un smartphone por hoy entonces le solucionaron la vida a muchos trabajadores totalmente tal cual ese es el objetivo exactamente ahora vos antes me habías comentado que tenían no solamente o sea tenés de vida salud accidentes personales de auto y había un par de marcas y tenía yo había leído algo de bolso protegido tecnología y para pymes que nosotros tenemos un gran público pymes así que te dejo esta pregunta así flotando porque ahora vamos a una pequeña tanda y así cuando volvemos de la tanda ya nos metemos en ese tipo de seguros y sobre todo para hallar qué es bolso protegido y el tema de pymes así que si querés te parece bien bueno Fernando te pido ahí por favor vamos a la tanda así seguimos con Dolores y todo el caso Krimberg está buenísimo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas en la ciudad de la cabeza 2908 la provincia 1009 en Córdoba 5582 auspiciado por Bombonería Bombonera la Casa del Chocolate Corrientes 1479 Mezquita Hermanos Alcina 2501 Cristales Santa Salto Mezquita Hermanos la más importante en prótesis y ortesis Casa Libera Talcahuano 330 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Quinta de Olivo Junio 2015 Oime Florencio ¿Vas para gobernador? No, no, no Cristina yo iba a competir en las PAS para presidente yo cumplo vos cumplís Siempre supe que no eras uno de los nuestros me recontra con todos y la p*** madre Le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace bien Lista 508 Tren de Vamos Combo Letra F Precandidatos a Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro El mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En el Frente de Izquierda vamos a las PASO con dos propuestas para que vos elijas Ayudanos a revolucionar la izquierda Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte En Buenos Aires Alejandro Bogart Diputado Lista 10R NSP En el Frente de Izquierda Unidad Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Pablo Bell Gabriela de María Recandidatos a Senadores Provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca 2 El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo salud seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época porque con honestidad coraje y patriotismo el bienestar definitivo es posible Alejandro Biondini Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero la Patria Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Muy bien acá volvemos con todo por suerte bueno me ibas a contar que era bolso protegido y después arranquemos con vida, salud accidentes personales auto o sea que bueno tenés dividido y segmentado pero bueno contanos un poquito bueno un seguro de bolso protegido es un seguro que lo que hace es cubrir una cartera una mochila o uno de los objetos que pueden estar dentro de tecnología billetera para cualquier hurto robo en la vía pública entonces se pueden sumar robos en cajeros automáticos bueno es un producto que se usa bastante en un país como el nuestro pero bueno brinda ese tipo de protección y se usa mucho como complemento a otros seguros no entiendo por qué lo decís pero bueno no importa lo dejamos ahí y ahí entonces saltando a cómo tenés distribuida las dos marcas o sea lo que es vida salud accidentes personales auto entonces cómo lo tienen segmentado y cómo manejan el marketing lo manejan también como vos estás el líder internamente o trabajan con agencias externas o tenés también el marketing in company bueno tenemos sí dos marcas todo lo que es nuestra marca climber son los seguros de prudential y ahí los seguros que tenemos son vida salud y accidentes personales y después lanzamos otra segunda marca que es la marca tranqui que ahí con tranqui tenemos seguro de auto tenemos un ahí trabajamos con con Sura como compañía de seguros y sí todo el marketing lo hacemos in house trabajamos con diseñadores externos pero pero todo un equipo que estamos no tenemos agencias que nos manejan las campañas sino lo que buscamos es nosotros medir cada peso que gastamos en una campaña lo trackeamos medimos cómo funcionó optimizamos y y bueno así hacemos todo pero sí nos apoyamos en colaboradores externos también ah claro y aparte está bueno que integren en su cadena de valor a otras colaboradores ya sea independientes a emprendedores afim está está buenísimo generan generan más empleo generamos más empleo sí si yo a ver dentro del equipo tengo gente in house y también nuestro director creativo es una persona que también es director creativo otra diseñadora freelance bueno tenemos ahí nos vamos apoyando en en diferentes especialistas para para armar las campañas y nuestros diseños lindo no no la verdad está buenísimo me encantan los casos que que generan más empleo está buenísimo tan necesario es una responsabilidad sí claro tan necesario estos tiempos como sabemos pero más allá de que sean los tiempos es algo lindo poder darle una oportunidad a colaboradores externos y como bien decías que que van midiendo lo que van invirtiendo digamos o sea en cada en cada campaña con con qué estrategias trabaja o sea trabajan inbound marketing o sea tienen automatización de algunas etapas de marketing un hotspot o sea algún tipo de herramientas de esas o o hacen como tenés call center como tenés bueno no sé google adwords y call center mezclado de cómo prospectan cómo trabajan trabajan con linkedin seis navigators trabajamos no trabajamos principalmente con herramientas con google lo que buscamos es generar leads de manera digital llevarlos a nuestro a nuestra a nuestra a nuestra plataforma que coticen ahí los tenemos diferentes campañas que algunas son que te llevan un seguro de vida directamente también lo que desarrollamos este año es un motor de recomendación entonces es no sabes qué tipo de seguro querés bueno lanzamos este año un motor de recomendación que es nuestro robotic advisor no podemos tener tantas personas asesorando como un live planner entonces lo que sí hicimos fue desarrollar un journey que lo que hace es que va haciendo diferentes preguntas y en base a eso hacemos una recomendación de alguno de nuestros seguros pero sí todo eso entra al canal de las campañas digitales entran a nuestros cotizadores y ahí se generan generamos los los leads que nuestro call center llama porque a ver el seguro es un producto que todavía necesita un push o necesita cierto asesoramiento siempre hay dudas hay alguna cuestión que no termina de quedar clara entonces nuestros operadores pueden o bien cerrar la venta digital telefónica o acompañar a la persona en todo el camino digital también tenemos campañas automatizadas de marketing que combinan el uso del call center con campañas out para alguien que cotizó y no terminó una compra y todo eso lo hacemos usando nuestra propia herramienta nuestro propio CRM que es lo que te decía que desarrollamos nosotros entonces ahí tenemos integrado la información del link que ya cotizó qué producto cotizó con sus datos y a partir de ahí se generan campañas automatizadas también que bueno la verdad que es buenísimo porque desarrollaron las herramientas tienen el equipo de programación interno tienen con generación de empleo colaboradores externos para el marketing pero están enfocados obviamente a solucionar y que la experiencia del consumidor sea la óptima ya sea si no pudo cerrar la venta en formato digital que es lo ideal para el mundo de ustedes es decir bueno tenemos el call center integrado propio como para que les dé apoyo y la cierran telefónicamente o los ayudan a que las cierren en el mundo digital pero el tema es que se cierre como corresponde tal cual sí necesitamos todavía ahí cierto apoyo creemos en el canal en la venta 100% digital pero bueno es algo que va a llevar un tiempo de desarrollar así que tenemos todo integrado en nuestra propia cadena todos los puntos del journey qué bueno qué bueno sí y aparte el tema de cómo van cómo van transitando el ciclo de ventas o sea cómo las diferentes etapas del panel van pasando y vos decís che acá cuando miden qué porcentaje de venta se hizo a través de digital 100% y qué porcentaje de venta se hizo con ayuda de call center o sea lo tenés ya me imagino que lo tenés distinguido claro tenés medido y cómo cómo se presenta por hoy cómo cuántas cuántas no digo la cantidad de operaciones 100% tenés cuánto de 100% digital y cuánto con ayuda externa mira 100% digital es un 40% como mucho hay ciertas fluctuaciones y después el otro 60% se reparte entre el que el operador toma hace la venta completa y con asesoramiento o que por ahí como nosotros le decimos el digital asistido la mayor parte todavía requiere cierta asistencia en algún momento y después algo que también vamos midiendo es de todos los journeys que tenemos la gente entra directo al de vida dentro de vida tenemos diferentes journeys donde hacemos una propuesta más flexible para que la persona pueda elegir bueno quiero el adicional de enfermedades o no una paquete más cerrado después lanzamos este año aparte del motor de recomendación que te contaba antes un un reconocimiento facial entonces entras te detecta la cara con el teléfono mismo con la computadora más interactivo entonces ahí te dice bueno sos una mujer de tantos años entonces el seguro te quedaría así como que lo que buscamos es ir siempre innovando buscando la mejor experiencia del cliente o sea eso es nuestro nuestro en lo que más trabajamos es en eso en poder que el celular cuando alguien quiera comprar lo pueda comprar bien que funcione rápido que bueno en mejorar la experiencia del cliente como fin último está buenísimo por eso te decía que justamente con el tema de marketing de experiencias es fundamental igual vos sos especialista en marketing así tu experiencia hace que vaya esto funcionando perfecto en la compañía para ya ir cerrando no te quiero te agradezco todo lo que nos has dado y todo lo que como te dije antes vos lo nombrás natural pero le has dado un montón de herramientas y tips para que el que nos está escuchando le sirva y ojalá que puedan implementar con que quede un poquito cada uno de algo eso para nosotros es un montón como o sea el tema de eventos presenciales ese tipo de cosas ¿vieron haciendo en algún momento tienen planificado o todo lo que hacen para prospección porque viste hay ferias digitales eventos presenciales como las ferias pero ahora hay ferias digitales congresos digitales webinars o sea ¿cómo prospectan para el B2B? para el B2B B2B sí bueno estamos justo mañana estamos participando en un evento que es digital pero mañana y pasado justo se superpusieron dos eventos nos vamos sumando como speakers para contar un poco lo que hacemos tenemos un equipo de desarrollo de negocios también y lo que vamos haciendo es lo que estamos lo que armamos ya lo hemos lanzado es poder desarrollar la experiencia de seguros dentro de otras plataformas entonces que que la experiencia sea lo más natural para los clientes que si estás dentro de una plataforma puedan vender seguros así como se compran otros productos hacer una experiencia integrada en otras plataformas a eso eso es lo que estamos cerrando y desarrollando y bueno ya tenemos hoy con algunos socios vendiendo la solución se llama Quick Start y hacia eso es donde va a ir el volumen donde la gente realmente va a comprar su seguro más que en un canal independiente nosotros usamos mucho el B2B como te decía al poder medir y optimizar todo eso lo vamos replicando después como aprendizaje para nuestro canal B2B claro la verdad buenísimo te agradezco un montón no sé si quedó algo que no te pregunté pero hemos hablado de todo el paso de negocios internacional acá desarrollo marketing comercial o sea cómo empezar o todo los diferentes productos que tenés o sea si quedó algo pendiente que nos quieras contar pero la verdad te súper agradezco un placer no gracias gracias por la invitación la verdad que está buenísimo poder compartir un poco lo que hacemos y bueno agradecerles la invitación y el espacio por favor soy agradecido y bueno le has brindado herramientas y bueno todos aprendemos y le has brindado un montón de herramientas al oyente así que bueno Dolores muchísimas gracias y te deseo lo mejor espero pronto tenerte con otra nota hablando ya directamente de los negocios internacionales que es lo que se está con los desembarcos que están haciendo dale dale hablamos bueno muchísimas gracias seguimos en contacto ahora para seguir con el dinamismo voy pidiendo la placa de nuestro próximo invitado discutimos con Dolores Egu quizá líder de marketing y co-founder del grupo Clip estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos que grande tiempos turbulentos volvió Mario Becerra gerente de proyectos de Snoop Consulting y hoy vamos a hablar de e-commerce en vivo ¿cómo estás Mario? hola Juan buenas noches ¿qué tal? buenas noches a toda la audiencia aunque todavía está hay un hilito de sol todavía así que empezamos empezamos a tener casi buenas tardes dentro de un poquito ¿no? sí, está bueno estos horarios 18.45 primavera y ya después de verano ya que hoy es de día así que está está bueno exactamente bueno Juan contame un poquito si esto de e-commerce en vivo me interesa mucho la verdad que quería mostrar este tema porque es algo que bueno con la pandemia el año pasado y este año obviamente se profundizaron todos los los e-commerce y bueno han tenido un gran auge dado la la situación en que nos tuvimos que confinar todos a las cuarentenas y acomodarnos a esta nueva plataforma pero esto es como la evolución que viene para el e-commerce ya no alcanza con tener una buena descripción del producto tener buenas imágenes tener algún video explicativo el siguiente paso es llevar la evolución como a un llame ya 4.0 o sea donde haya una una demostración en vivo del producto donde la gente pueda interactuar pueda preguntarle a a quien lo está presentando y obviamente la plataforma con rápida una facilidad rápida para poder comprar todo se puede hacer en el momento esto la verdad que se está viendo de a poco en el último e-commerce day la tienda Style Store acá en Argentina en el Hot Sale perdón del 2020 llegó a vender hasta 30 productos por minuto aplicando esta esta modalidad esta tienda es una tienda multimarca donde hay productos de belleza de tecnología un poquito de cada cosa pero bueno se está viendo que esto de tener demostraciones en vivo transmisiones donde haya no solo si bien hoy están digamos en muchos productos que se comercializan incluso por televisión o mismo en video donde está la demostración del producto le faltaba la pata de interactuar con la persona interesada donde uno pueda responder en el momento pueda sacar dudas y obviamente si se realiza la compra durante esa presentación con beneficios donde todo pone el moño para que la compra se efectúe en el momento y no tenga esa venta en caliente digamos que se dice realmente va a ser en caliente porque va a tener la persona interesada ahí en el lugar para sacarse todas las dudas para poder comparar el producto y para pedirle a quien lo está presentando quizás o una nueva demostración o profundizar lo que está mostrando me parece que es una herramienta que la vamos a empezar a utilizar y las plataformas no solo lo están ya experimentando sobre los e-commerce sino también para productos que se puedan vender en los mismos programas de televisión en las mismas series en Netflix por ejemplo ya lo está experimentando con algunas series donde se puede comprar quizás el producto que tiene la protagonista donde estás viendo vos ahí una acción y que decís ah que bueno lo que tiene puesto o ese zapato que está teniendo la protagonista que lo puedas comprar a través de la plataforma y todo integrado con los medios de pago con las promociones con todo lo que se necesita para que tener una buena experiencia como 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 usuarios esto sería por ejemplo como caso si yo estoy en una plataforma como Mercado Libre quiero comprar algo antes de comprar tengo un humano con quien hablar es independiente del 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 vendedor o es parte del vendedor es puede ser o independiente o parte del vendedor porque acá podés también por ejemplo puede ser por ejemplo un influencer que esté haciendo una transmisión en vivo en su Instagram donde obviamente patrocinado por la marca entre sus presentaciones o lo que está disertando tenga algún producto para poder promocionar lo vamos a empezar a ver Instagram ya tiene también está experimentando para la venta en vivo por sus canales entonces esto todo está englobado en el social commerce sería como el concepto donde tenés las redes sociales donde tenés las opiniones hoy es muy habitual que uno en Mercado Libre o cualquier plataforma donde tenés la posibilidad de conocer la experiencia de otro usuario uno trata de ver lo que dejan ahí la información mismo también cuando consumís un servicio hoy las aplicaciones de pedidos de comida o de envío digamos tanto los los Rappi o cualquiera de las aplicaciones donde vos podés comprar comida tenés la posibilidad de dejar tu comentario acerca de esa experiencia de esa comida cómo te atendieron cómo te llegó la comida y si bien siempre nos dan esa oportunidad mucha gente no la completa pero hay mucha que sí la completa entonces eso también va enriqueciendo y eso es todo ese concepto de social commerce donde todos hacemos y favorecemos a la venta de un producto de un servicio de una calificación y que ayudan muchas veces a la toma de decisión no sé si te ha pasado pero a mí me ha pasado muchas veces que por ahí voy a los comentarios y sí la verdad que el precio es muy bueno es barato pero bueno la calidad no es buena o se me rompió el primer uso sobre todo con las cosas por ahí importadas que por ahí son muy baratas con respecto a una otra cosa por ahí o nacional o de otra procedencia y esa experiencia que alguien te lo da y a mí me da un poco que pensar ¿viste? decir bueno volvés un poco investigás un poco más esa información cada vez es más valiosa perdón digo que está integrado por ejemplo cuando vos tenés el review del producto dentro del mismo vamos a hablar del mercado libre que es lo más conocido digamos y ahí te aparecen las estrellitas que tiene y los comentarios de la gente y cuando hay muchos comentarios negativos ya te empezás a dudar cambias de usuario a ver si en otro también pasa lo mismo con ese producto entonces ahora tendrías también una persona con quien hablar no solamente leer los reviews claro porque podrías preguntarle bueno no sé no sé esa cartera a ver no sé la manija de la cartera es resistente a ver tira un poco más fuerte a ver si si no se rompe al primer uso podrías tener ese tipo de interacciones algunos datos por ejemplo te decía que Instagram lo está probando en sus live Alibaba la plataforma China de venta creció 700% utilizando esta plataforma digamos de live e-commerce para tener las demostraciones en vivo y ya hay jugadores acá de productos de e-commerce que porque acá tenés todo el tema de introducir el streaming dentro de las plataformas los anchos de bandas y esas cosas y optimizarlo para que todo sea una buena experiencia el año pasado con los recitales en vivo hubo había algunas experiencias donde no fueron del todo buenas donde por ahí no sé mucha gente que compró ticket o no se pudo conectar a la plataforma o no se pudo no lo pudo ver con una buena calidad muchos recitales donde había mucha gente donde vendieron muchos tickets a través del vivo se encontraron con ese problema del streaming que tiene que ver también con tu ancho de banda de tu casa eso que la gente a veces se enoja pero bueno si no tenés un buen ancho de banda se complica un poco para poder ver las cosas en vivo entonces las plataformas tienen que adecuarse y empezar a optimizar y a renderizar la información para que eso sea óptimo y no tengas de nuevo más allá de la buena intención de tener a alguien para poder preguntarle no tengas una mala experiencia porque la conexión es mala de tu casa y no te podés conectar porque hoy casi todo lo hacemos desde el celular entonces tiene que estar trabajado de una manera especial y cada vez con datos más comprimidos para que todo eso fluya y puedas acompañar a lo que vos estás tratando de vender como también por ejemplo TikTok lo está implementando como plataforma de e-commerce Vitex es una de los que ya lo está implementando se asoció con Fira que es una app para comercios minoristas y yo le agregaba esto digo bueno las grandes marcas pero también es la vieja y conocida la reunión de tupper que se hacía para que venía en la casa de mamá donde una señora traía todos los productos y lo mostraba si vos podías tocarlo tendrías casi esa misma experiencia donde vas a poder interactuar y no solo una persona que tenga un comercio muy grande pueda utilizar esto sino que lo podemos hacer cualquier tipo de persona que quiera demostrar un producto y pueda responder preguntas lo importante de esto más allá de que muchas veces se genera un video de explicación es la interacción con el usuario creo que eso es lo que puede definir la compra y obviamente acompañado con eso una estrategia de un precio obviamente diferenciado por participar con la plataforma donde puedas tener opciones de bancos con múltiples cuotas todo eso va a redondear una buena experiencia para el usuario así que yo creo que esto va a ser algo revolucionario y que se viene como la siguiente etapa del e-commerce claro acá va a ser más complicado por el tema de compras internacionales al ser un live commerce digamos a través de una plataforma de streaming como Netflix por ejemplo pero bueno si el producto es internacional con el tema del dólar la moneda los diferentes tipos de cambios que tenemos y el tema de poder traer productos del exterior o no y que no se los detenga la aduana y la feed y todo bueno entonces ahí se complicaría a no ser que sea para mercado nacional que bueno a ver cómo lo implementan dentro de mercados nacionales o bueno no sé voy a decir un programa conocido el de mayor rating la voz que está en Telefe bueno entonces todo lo que usen la gente que está en la voz y con este reality podés acceder a un live commerce digamos mientras estás mirando esa plataforma escaneando códigos o leyendo códigos directamente desde tu smartphone y alguien te atiende del otro lado mientras estás mirando el mismo programa la ropa de los participantes los accesorios o lo que tengan por ejemplo exacto eso obviamente tiene que estar después acompañado con todo el tema de la logística como decís vos que el producto esté disponible que tengas una cantidad suficiente todo eso tiene que tener por detrás ese soporte necesario para que todo sea una buena experiencia no no solo la parte tecnológica después está la parte real donde vos tenés que que recibir el producto que llegue en tiempo y forma que que los tipos del delivery sean los correctos porque si no todo esto que hiciste también de de presentarlo en vivo de tener una plataforma de poder mostrarlo se puede ver opacado con la otra parte que es bueno cómo me me encuentro con el producto una política de cambios también acompañada o sea si es una indumentaria si es un calzado eso también vas a tener que tenerlo en cuenta para que en el caso de que no le vaya bien o no sea el número correcto se pueda hacer el cambio correctamente y y todo acompañe de nuevo esa experiencia que es ni más ni menos que intentar reproducir ese camino que tenía el usuario a la la tienda física ¿no? Totalmente bueno la verdad un lujo como siempre Mario te agradezco muchísimo y te invito obviamente a quedarte al blog que sigue como pymes internacionales y al consultorio así que vamos seguimos con todo y te agradezco muchísimo la participación y el tema que nos has traído tenemos que seguir con este a ver cómo va avanzando en el país exactamente ahí estaremos siguiéndolo de cerca y trayendo novedades en los próximos programas vale buenísimo te agradezco muchísimo Mario Bercerra gerente de proyectos de New Consulting pasó por Generadores TV ahora vamos a la tanda así que ya volvemos con pymes internacionales desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias a las 19 horas en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires con una humedad del 34% tenemos en estos momentos 13 grados de temperatura y la humedad es del 34% como decíamos pero el viento está soplando a 8 kilómetros por hora en dirección sudeste finalmente la vacuna Pfizer es una ha sido la primera en ser considerada la más segura y deja el estatus de emergencia para convertirse en una vacuna total en una vacuna como el resto de las existentes según la FDA que es la oficina similar a la ANMAC en la Argentina que regula los medicamentos las vacunas en los Estados Unidos de Norteamérica el gobierno estadounidense ha decidido entonces que la vacuna del laboratorio Pfizer BioNTech sea totalmente segura y por otro motivo además entonces deja la categoría de emergencia que aún siguen teniendo el resto de las vacunas ahora ¿qué ocurre con Pfizer en la Argentina? todavía no está disponible no hay posibilidad de conseguir Pfizer más allá de las negociaciones que parecen haberse aceitado en las últimas horas y en los últimos días con el gobierno demócrata de Joe Biden el gobierno aguarda para esta semana el contrato final con el laboratorio Pfizer por 20 millones de vacunas de concretarse este contrato final las primeras dosis llegarían a fines del mes de septiembre habría que abordar en realidad hasta octubre para que comiencen a llegar estas vacunas de origen estadounidense la totalidad del cargamento que podría llegar a firmarse por 20 millones de dosis llegarían entonces entre el mes de octubre y el mes de diciembre próximo según las previsiones que están realizando los funcionarios de Carla Bisotti la ministra de salud de la nación ahora después de conocida la aprobación oficial y total de la vacuna Pfizer-BioNTech por parte de las autoridades farmacéuticas de los Estados Unidos en el gobierno de Alberto Fernández entonces comienzan a trabajar más aceleradamente para que lleguen estas inyecciones estas dosis a nuestro país en Buenos Aires un informe de Tony Dramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Facundo Manes y creo que solo vamos a superar la pobreza la falta de trabajo y el miedo si dejamos atrás los caminos de siempre Es tiempo de dar el paso Ariel Martínez precandidato senador provincial por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para renovar a la izquierda Héctor Geberlin Diputado por la Tercera Sección de Buenos Aires Lista 255 Movimiento al Socialismo La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de Socio Digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en Comercio Exterior Economía Créditos Ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires.com.ar Asociese los esperamos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te puede parecer que estás solo pero somos muchos unidos podemos hacernos ver Miguel Zaneri precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Lista 8 Partido Federal Informate en ecomedios.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni de un lado ni del otro El tuyo Lorenzo hace bien Lista 508 Frente vamos con vos Línea 1 precandidato a senador provincial por la quinta sección electoral Tacone Horacio Daniel Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Votá justo Proyecto justo social y humanista Mario Macitelli Candidato a diputado nacional por el Proyecto justo social y humanista Lista 502 Seguinos en Instagram arroba ecomedios La Realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país Ahí volvemos de la tanda y bueno ya como la placa indicaba con PYMES internacionales y hoy nuevamente de la mano de Iván Calvo Prieto desde Chile es el CEO del Live ABN ¿Cómo te va Iván? Muy bien Juan buenas tardes para toda la audiencia y para ti un placer estar un lunes más con vosotros Sí, sí para nosotros también un lujo un gusto y bueno y aparte agradecerte que haya traído a un invitado como ya nos has hecho en otras oportunidades en este caso es Pablo Cabellos CEO de TUCAR ¿Qué tal? Pablo buenas tardes también Hola Juan buenas tardes oye un millón de gracias a los dos por la invitación estoy muy bien aquí ¿Ustedes cómo andan por allá? ¿Bien? ¿Cómo bien? Sí, sí, sí acá en Argentina surfeando las olas de todas las cosas que como hablábamos fuera del aire de todo lo que va pasando pero bueno el mundo pyme y emprendedor acá no nosotros no hablamos de política tratamos que sea el oasis vamos al management empresarial y justamente casos de gente que está emprendiendo a pyme como la que obviamente de la mano de Iván como él nos asesora desde Chile pero bueno por eso presenta tu caso que es súper interesante para mostrar el ejemplo esto tratamos de que que se abra la cabeza nosotros decimos que todo lo que hacemos en grupos generadores con tanto esto los LinkedIn Live o el canal de Spotify esto es queremos ser la caja de herramientas del pyme y del emprendedor así que casos como el tuyo nos honra y bueno tu car es que administran vehículos para riendo conectando a conductores y propietarios a través del software de la aplicación web que son usuarios de aplicaciones como bien se dice pero contanos bien vos qué es tu car y cómo arrancaron cómo se trató esta idea mira la verdad a ver esta idea partió hace mucho muchos años ya hace no tanto nada como cuatro años en que uno de mis socios compró algunos autos ya compró cuatro cuatro vehículos y los arrendó y los puso a trabajar en aplicaciones de en aplicaciones de transporte de pasajeros de movilidad entonces se cometieron montones de errores inicialmente y fuimos optimizando el modelo nos dimos cuenta de cómo por ejemplo hacer rendir más los vehículos cómo hacer más eficientemente las cobranzas cómo captar clientes que nos costaran cada vez menos digamos y optimizar las distintas del negocio hasta que un día estábamos trabajando y nos llegó un dueño de autos él también arrendaba autos a conductores que usan aplicaciones y en eso esta otra persona nos dice oye ¿qué pasa si yo les entrego mi vehículo? ¿ya? y ustedes me cobran un fee una comisión por administrar que ustedes que ya saben hacer nosotros solamente teníamos cuatro autos no éramos ningún experto la página web se veía súper bien pero pero la verdad es que éramos unos amateurs y nosotros dijimos esperar ¿cómo? no sé ustedes me pagan una parte bueno ¿y cuántos tardías dispuesto a pagar? tanto uy es súper interesante ahí nos dimos cuenta que en realidad el negocio no está en la tendencia de la formola sino que en realidad en la gestión profesional básicamente entonces ahí nos encargamos y nos enfocamos en seguir perfeccionando este modelo de negocio ¿de qué se trata hoy en día? básicamente nosotros nos hemos ido dando cuenta que los trabajadores de la gig economy tienen tremendos problemas ya tienen bastantes problemas y que nosotros tenemos bastantes herramientas herramientas como para poder ir solucionándolos ya entonces por ejemplo ¿cuáles eran los problemas básicos que nosotros diagnosticamos los conductores? la primera es que tenían un activo que es el vehículo que estaba siendo subutilizado es decir un conductor trabajaba 8 horas diarias y y la qué sé yo 16 horas restantes del día el vehículo estaba estacionado ya o mientras él duerme el vehículo estaba parado todavía el activo más el activo más clave y más caro en la en esta cadena de valor digamos estaba siendo subutilizado entonces dijimos ¿sabes qué? hagamos turnos múltiples ¿ya? cuando un conductor termina de trabajar sigue el siguiente siguiente y en realidad en lugar de arrendarnos un auto que lo tiene todo el día él paga una suscripción ¿ya? paga una suscripción por la que en un horario tiene a su disponibilidad un auto para poder trabajar ¿ya? lo segundo es que comenzamos a automatizar los temas de cobranza para que eso porque cobrar es caro sobre todo digamos cuando son conductores que están sumergidos en general en un mercado de mucha informalidad era muy difícil por lo tanto nos integramos con las mismas aplicaciones para cobrar a través de ellos tercero comenzamos también un programa de fidelización o sea no tener que estar captando nuevos conductores todo el tiempo que eso también es caro ¿ya? con eso nos dimos cuenta que podíamos empezar a bajar nuestros costos y empezar a abarcar un mercado que hasta ese entonces para los rentacares tradicionales había sido verdaderamente inabarcable y llegando a precios incluso que están a una carga financiera incluso más baja que si trabajaron con su vehículo propio entonces finalmente a lo que nosotros terminamos apuntando era mejorar los problemas que ellos tienen ¿ya? que como ellos van solos ¿cierto? van de a uno no tienen buenos accesos por ejemplo a seguros automotrices ¿cierto? porque van de a uno no es lo mismo ir a asegurar un auto que asegurar cinco mil ¿ya? entonces van de a uno a las compañías de seguros a comprar los vehículos no es lo mismo comprar un auto que comprar cinco mil por lo tanto nosotros vamos a comprar en bloque digamos y así son más baratos nos hacen descuentos lo mismo con los talleres lo mismo con el acceso al crédito ¿cierto? las tasas de financiamiento que se yo y todo eso y nuestro objetivo básicamente siempre o nuestro foco en este momento está siendo satisfacer cada vez más el al conductor de aplicaciones ese es el foco de tu casa realmente si alguien me pregunta ¿tú a qué te dedicas? bueno esta es una empresa que desarrolla software para crear soluciones para geek workers digamos ya en particular hoy día arrendamos autos pero podríamos hacer otras cosas tenemos una basicleta interesante eso no te digas pueden buscar .app si si y aparte después vamos a decir nuevamente donde como ubicarlos y las las páginas y las redes pero yo me veía identificado al margen de que mi vehículo personal pero no es personal no es un no se está manejando con un Uber o con cualquier marca de estas cada vez por la que fueres pero yo digo si estaba haciendo el cálculo de cuántos días enteros lo tengo parado estacionado porque mi esposa tiene su vehículo yo tengo el mío pero como trabajo desde casa y y voy a entrenar en bicicleta porque en un club cerca de mi hogar entonces mi auto tal vez lo uso una vez cada 15 días dos veces cada 15 días prácticamente no lo uso entonces que interesante este modelo para gente como yo que tiene auto parado que es otro tema pero digo que bueno lo que estás haciendo yo me había identificado digo tiene el espacio ocioso de la persona que trabaja con aplicaciones entonces ustedes les facilitaron la vida a esa gente porque optimizan financieramente optimizan digamos a mediano plazo ya se empiezan a ver todos los cambios porque bueno el seguro la patente sigue todo corriendo los impuestos por el vehículo y ahora los comparten con otros usuarios de aplicaciones claro mira y hubo es un muy buen tema cuando tú hablas de cuál es el dolor que tiene un propietario de un vehículo cuando nosotros comenzamos ya los primeros clientes que nos llegaron clientes propietarios de vehículos en un comienzo eran clientes que habían comprado sus vehículos con algún crédito con algún financiamiento y que estaban teniendo problemas para poder cumplir con sus obligaciones financieras y que si no las cumplían perdían el auto básicamente entonces por algún suceso de la vida digamos alguna enfermedad no sé un hijo enfermo que lo echaron de la casa separación o que sepa y ven políticos exactamente de todo por algún motivo alguien no podía cumplir las obligaciones financieras de su vehículo y antes de perderlo nos decían ¿qué pasa si yo les entrego este vehículo por tres o seis meses ustedes lo hacen rentar y con eso se paga la cuota ¿ya? y de esa manera nosotros los primeros vehículos que tuvimos inscritos en nuestra aplicación yo te diría los primeros ochenta más o menos eran de personas que venían a angustiar angustiadas a hacer rentar su vehículo ese fue un primer target entiendo que en Argentina mira la verdad que yo hablo sobre algo que no conozco bien porque no me dedicaba a estudiar bien este mercado en Argentina ¿ya? no está en mi horizonte de corto plazo a llegar ahí la verdad es que todavía son una startup ya entonces necesito expandir un poquito antes de abarcar ya digamos el otro lado de la cordillera pero entiendo que en Argentina hay como unas suertes como de clubes en que en que veinte personas se agrupan o cincuenta personas se agrupan y todos los meses se compra un auto y todos se dividen la cuota o sea ese auto dividido cincuenta digamos entonces van comprando un auto uno de uno de uno en uno hay un sistema así pero hay sistemas de planes de ahorro es otra cosa no sé si es lo mismo para hacerlos trabajar es otro tema digamos hay planes de ahorro que se compran en cuotas que forman un círculo en el cual participan X cantidad como si vos ciento veinte personas setenta de acuerdo a la financiación que sea que esos generalmente son de automotrices directas de las fábricas de las terminales pero unos no se conocen con otros entonces van por sorteo y licitación pero eso es para adquirir un auto un particular o también flotas de empresas pero para hacerlos trabajar como taxis o remises o en este caso vehículos de aplicación como bien decías anteriormente no es lo mismo está siendo otro caso y bueno y acá sí están los temas impositivos temas de facturación temas que no no es tan sencillo de hecho se le ha complicado a Uber el desembarco en la Argentina o ha tenido mucha resistencia de los sindicatos de taxis y toda esa cosa como ha sucedido en muchas partes del mundo Iván vos que también estás contando con el tema de negocios que siguiendo lo de Pablo y conociendo la Argentina sabes que ha sido complicado el paralelismo este de las aplicaciones igualmente no han podido competir y ya quedaron instaladas en el mercado bueno yo creo que la eficiencia es lo que está haciendo crecer a esta economía Pablo y su equipo lo que están haciendo es buscando un camino para ofrecer soluciones que vuelven más eficiente la gestión de esos autos y que le ofrecen unos servicios más eficientes a los conductores que los manejan entonces las estructuras que hay antiguas no pueden competir con estas estructuras o estas nuevas formas de hacer más eficiente el uso de los autos la gestión en equipo yo creo que esto es imparable aquellos países que les pongan trabas a estas formas de hacer las cosas se van a quedar atrás se van a quedar obsoletos y van a perder una oportunidad de desarrollarse de crecer o sea yo lo que creo es que los viejos sindicatos taxistas etcétera lo que tienen que hacer es subirse a esta onda es como por ejemplo es como por ejemplo si tú si los señores que fabricaban máquinas de escribir cuando llegaron las impresoras los computadores hubieran bloqueado el mercado de los computadores porque las impresoras les iban a quitar su forma de hacer las cosas yo creo que es imparable es imparable lo que está pasando es verdad que Pablo y tu cara ahora todavía están en Chile y es como decía él una startup pero está creciendo desde Chile hay un ecosistema de startups que están haciendo cosas muy bien que están haciendo servicios muy eficientes y que van a salir por toda la región ahora que nos cuente Pablo si tiene idea de qué pasos dar para crecer pero lo importante es que esta economía está creciendo que estas formas de hacer las cosas son imparables y que los países tienen la oportunidad de subirse a este carro y hacer que el futuro llegue también entonces yo creo que proponer soluciones como las que ofrece Pablo van a ser eficientes van a ser buenas para los mercados donde lleguen y le auguro un muy buen futuro a tu carro y que seguiremos trayendo invitados de ese estilo pero que nos cuente antes Pablo qué pasos quiere dar por Latinoamérica claro muy buena pregunta a ver nosotros en particular en este momento hemos ido estudiando cómo son los digamos los distintos mercados que hay en Latinoamérica respecto del tema de aplicación aquí hay muchos elementos digamos que a nosotros nos interesan mucho primero es bueno la cantidad de conductores que hay por ciudad o sea una ciudad mientras más conductores que usan aplicaciones hay dentro de una ciudad se vuelve más efectiva en un mercado más grande pero también hay otros temas que es acceso digamos de acceso a esos conductores y qué significa eso que en un mercado en el cual por ejemplo se paga mucho con tarjeta de crédito ya el que por ejemplo cuando uno pide un Uber si uno paga con tarjeta de crédito eso es un mercado mucho más favorable para mí ya a mí no me sirve por ejemplo que sea un mercado que se paga mucho con efectivo ¿por qué? porque ahí me cuesta acceder al pago por ejemplo tengo que salir a cobrarle a los conductores y si los conductores comienzan a incumplir su pago resulta que yo ahí tengo que tomar medidas de entrega autoría como por ejemplo aparte la estructura para soportar el seguimiento la intimación el pago eso ya es inviable para el negocio que no es escalable ni replicable hay cosas automatizables pero el mayor problema yo te diría que es que habría que pedir garantías al principio un depósito en garantía y eso es un es poner gratuitamente una barrera a la entrada de tu cliente de entrada o sea mire estimado usted me tiene que entregar 500 dólares en garantía pero ¿de dónde no puede sacar? es decir el conductor ¿sabes qué? si tú no me pagas para evitarse eso digamos hay que entrar a mercados en los cuales la bancarización haya permeado fuerte digamos y permitan el desarrollo o la aparición de este tipo de emprendimiento nosotros en este momento creemos que una llegada a México podría ser un poco más suave primero todavía nos falta expandirlo un poco más en Chile nosotros planificamos una expansión hacia México ojalá para el próximo año ¿ya? y luego de México los otros mercados que se han vuelto sumamente atractivos en particular para el tema de aplicaciones son Colombia y Brasil Colombia y Brasil en particular Brasil es muy fuerte en uso de aplicaciones muy muy fuerte en mi opinión mía lo han hecho muy bien ¿ya? las han dejado estar las han dejado crecer hay mucha gente que se ha beneficiado con eso no sé bien cómo será en Argentina pero un conductor que usa aplicaciones en Chile es una persona que gana del orden de 4 o 5 sueldos mínimos ¿ya? y el sueldo mínimo en Chile es alto ¿ya? entonces la verdad es que es una persona que no vive mal ¿ya? o a ver la bancarización y la penetración digital es tal que ayudó al crecimiento de estos desarrollos de empleo nuevos que antes no existía teníamos el taxi tradicional o el auto de renta tradicional que no estos son modelos nuevos así que claro ahora que quiero explicarme un poco mi última frase a ver por favor cuando yo digo que los conductores de aplicaciones no viven mal no me refiero a que sean McDonald's ni que sean multimillonarios no, no, no a ver por supuesto que son personas que tienen muchísimas necesidades digamos y del contrario yo no existiría ya justamente mi trabajo es solucionar sus problemas ¿ya? pero pero por Dios que yo creo que abrir las puertas digamos a que entren empresas a revolucionarse estos mercados a romper paradigmas o hacer cosas nuevas por Dios que propicia que gente comience a ganar más digamos y haber mejorado su estándar de vida o a veces por ejemplo a empujar un tampón de la cesantía en Chile en Chile Uber fue por mucho tiempo un verdadero puntal para el Estado aunque nadie lo quiera reconocer pero los conductores antes duraban en promedio tres meses y que es más o menos como el tiempo de recolocación de una persona que es sin trabajo digamos entonces a veces hay algunos detallitos algunos riguetes que hay que reconocer no con esto quiero decir que en Argentina hay mucho para aprender todo lo contrario yo estoy presionado ustedes se han puesto una verdadera fábrica de unicornio porque hay mucho talento y aceleradores de emprendedores que colaboran con Dave que está en todo el mundo y Guaira y bueno pero Next Step Labs que es el día de pero bueno la verdad que Pablo el tiempo es tirano se nos voló te super agradezco y espero tenerte nuevamente con nosotros bueno Iván muchísimas gracias como siempre y ahora sigamos en contacto en LinkedIn y viralizando esto de Pablo y lo que necesites Pablo de acá contar con nosotros como experiencia la verdad que nos encanta el caso como tu empresa y bueno todos proyectos nuevos ojalá que México sea un éxito muchísimas gracias y muy buenas tardes Pablo y Iván obviamente muchísimas gracias Juan y seguiremos trayendo invitados en este estilo de los que están creando la nueva economía totalmente muchísimas gracias a vos y obviamente los invito a que se quieran quedar en el programa con todo gusto vamos a la placa de consejos de expertos así ya arrancamos con todo con nuestro siguiente consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria ahí llegamos con Diego Nunes buenas tardes Diego de Estudio Nunes y Asociados y hoy también con un invitado afortunadamente con Joaquín Romiano Pierri y el tema de hoy va a ser firmas certificadas remotas Joaquín es escribano del Capital Federal y miembro fundador de la Comisión de Innovación del Colegio de Escribanos ¿Cómo les va a ambos? ¿Cómo andás Joaquín? ¿Cómo andás Diego? y gracias por traer este invitado Hola Juan ¿Cómo andás? Sí hoy te trajo un experto de verdad ¿eh? te sabe un montón así que sí pero vos también sos de verdad vos también sos de verdad Diego vamos a poner más o menos pero no acá lo traje a Joaquín porque la verdad que bueno como mencionaste más allá de haber estudiado y la misma carrera que yo y después seguido para la parte notarial tiene mucho conocimiento y es diplomado en lo que tiene que ver con blockchain y un montón de todas estas nuevas tecnologías que muchas veces tocamos un poquito en el programa medio de costado con el tema de las cripto y demás pero en este caso la idea no es hacer algo muy técnico y abstracto sino que bueno que Joaquín pueda comentar un poquito lo que estuvieron trabajando últimamente desde el comité de innovación que es una herramienta muy útil el tema de la firma certificada que bueno que ahora se puede hacer de forma digital así que bueno la idea era compartir un poco el espacio y dejar que hable el más experto así que Joaco te dejo el piso para que comentes un poquito lo que viene laburando en el colegio aparte antes de que arranque Joaquín habíamos hablado de ese tema que lo habíamos planteado cómo hacía una persona para tener un contrato digital firma remota gente que está en diferentes provincias y con la pandemia y no podían viajar así que justo el tema es buenísimo hasta lo hemos tocado acá Joaquín muchas gracias por participar bueno muchas gracias por la invitación espero que se escuche bien gracias Diego por la invitación Juan bueno la realidad es que obviamente la pandemia vino a acelerar un montón de cosas que tal vez se venían gestando pero a una velocidad completamente diferente nos obligó a tener por normal conectarnos a través de un Zoom y conocernos con gente o hasta hacer un programa de radio por Zoom así que tal vez todo eso que se fue acelerando todo eso en lo que nos vimos obligados a innovar el notariado no se pudo quedar atrás tampoco el notariado siempre me acuerdo lo primero que hablamos con Diego fue que me dijo cómo puede ser que una profesión de tanto tiempo se pueda modernizar me decía o sea es necesario me decía él entonces yo trato de hacerlo entender que bueno los escribanos en Capital Federal puntualmente como en todo el país somos muchos tal vez no tanto por supuesto pero bueno entre nosotros somos bastantes y la mayoría no suelen ser escribanos amigados con la tecnología aunque es lo que buscamos buscamos la innovación notarial y buscamos que se pueda avanzar en esa línea por eso fue que a partir de bueno desde la pandemia que se empezaron a buscar diferentes alternativas para poder seguir brindando a la comunidad la seguridad jurídica que nos jacte y bueno con la ayuda también de obviamente los abogados que son los que recomiendan a sus a sus clientes certificar firmas o que tome intervención algún escribano para dar fe pública de algún acto o de algo que tienen que resolver así que bueno de esa manera es la que el colegio de escribanos tomó tomó la decisión de desarrollar un sistema seguro un sistema que está cifrado de extremo a extremo un sistema donde puede haber seguridad entre las partes cuando están resolviendo un contrato o cuando tienen que firmar algo y esta plataforma permite firmar y certificar la firma en instrumentos privados la legislación no permite poder firmar escrituras públicas aún de este modo es algo en lo que venimos trabajando venimos proponiendo algunas modificaciones legislativas o las venimos pensando pero bueno acá es donde creemos todo el cuerpo notarial argentino que tenemos que ir con ciertos recaudos porque a veces el apurarnos implica dejar de lado lo que venimos pregonando hace tantísimos años que es la seguridad jurídica entonces eso es lo que nosotros no podemos negociar bajo ningún concepto hoy podemos certificar firmas de una manera segura de una manera donde el documento siempre está en control del escribano es decir el escribano es el que va viendo cómo persona va cumpliendo con el pedido de firmar y firman a través de una aplicación que se descarga de la Play Store o del App Store en el caso de iOS o Android y el escribano va viendo todo el proceso ¿no? el documento insisto está en continua verificación del escribano y es el que va llevando adelante el proceso de certificación que al finalizar va a tener el documento en PDF con las firmas o lógrafas digitalizadas de cada una de las personas pueden ser por ejemplo un locador y un locatario o dos personas que tienen que contratar cualquier cosa y el escribano cierra ese proceso a través de la firma digital del escribano de Capital Federal generando un documento que es invulnerable en principio porque en la medida que se quiera modificar algo del contenido automáticamente la firma digital va a quedar corrompida se va a romper y ya no se va a poder garantizar más que ese documento no ha pasado por manos ajenas que han querido vulnerar de alguna manera lo que decías así que un poco es eso que es la certificación de firma remota es eso bueno la verdad que un lujo digo ¿cómo preguntar? eso te va a pedir que ibas a poner algún caso claro así lo pasamos en limpio porque quizás con Joaquín estamos acostumbrados a un léxico que no es el del empresario pyme todos los días hagamos un caso práctico acá lo tengo a Ricardo Chicolino que también somos el equipo de las malas noticias nos peleamos él hace asesoramiento fiscal y yo la parte laboral entonces es como que siempre nos peleamos a ver quién le da una peor noticia al empresario entonces hagamos de cuenta que Ricardo está en Salta tiene una sociedad que es Chicolino Sociedad Anónima yo soy Nunes de provincia de Buenos Aires o bueno de capital que voy a la escribanía y ambos representamos empresas o sea otras personas jurídicas ¿cómo podríamos hacer y cómo nos facilita esto en contraposición de lo que sería firmar un contrato normal? bueno para empezar firmar un contrato normal y sin utilizar esta nueva plataforma tienen que venir a la escribanía me tengo que acercar yo a cualquier lado dentro de la jurisdicción de capital federal para poder tomar la firma en el libro de requerimientos que ustedes firmen el contrato certificar la firma y que tengan el contrato en formato papel con esto lo que se resuelve es que no hace falta que estés en Salta puede estar el colega Chicolino en Japón o puede estar de vacaciones en Hawái y puede firmar sin ningún tipo de problema con su poder como apoderado de Nunes Sociedad Anónima o al inverso bien lo que tienen que hacer ustedes en el caso de ser firmantes apoderados es enviarle al escribano en este caso a mí la primera copia o lo que sería formalmente el poder pero en vez de enviarlo en papel como todos están acostumbrados hay una forma de poder enviarlo digitalmente se expide el poder directamente en formato PDF con firma digital por el escribano ante el que se otorgó esa escritura pública y esa esa primera copia ese poder que se lo entregan con el que todo el mundo va para todos lados si puede estar en formato digital yo al principio dije que escrituras públicas no se podían firmar remotamente este es un caso en el que se firma presencialmente el poder pero Chicolino viene y firma el contrato como apoderado de Nunes Sociedad Anónima estando él en Hawái o en cualquier parte del mundo bien de esa manera yo tengo forma de poder garantizar que Chicolino es el que firmó porque utilizamos la plataforma también de Renaper con pruebas de vida para acotejar la documentación de Chicolino si es que no lo conozco si lo conozco no haría falta y su intervención como apoderado de la sociedad es a través de ese documento que me lo puede enviar por mail previamente y yo ya lo dejo controlado y automáticamente se expide la certificación para que el contrato haya sido firmado como apoderado de la sociedad y pueda seguir el flujo de la empresa sin ningún problema perfecto entonces en un mail y dos clics Chicolino firma en vez de tener que venirse en avión de desalta exactamente firma con el firmador que dije que se descargaban desde el App Store o de Play Store va a firmar con el dedo sin ningún problema y a mí automáticamente en la plataforma notarial me va a aparecer el contrato con la firma de Chicolino para poder certificarlo sin problema eso es buenísimo y aparte nos soluciona un montón de trámites bueno obviamente como dijiste vos instrumentos públicos pero instrumentos privados que hay muchísimos y bueno y estas cosas se complican y sobre todo en una etapa como la pandemia más allá que después sea un sistema ágil cuando volvamos a la normalidad pero en este momento que están bueno las nuevas las nuevas variantes como están diciendo y que hay igual que ahora se está abriendo pero se puede volver a cerrar entonces bueno todo este inconveniente que nos que nos atrapa en el mundo está buenísimo que encontremos soluciones hemos sido críticos acá de eso porque como no encontramos soluciones para que la gente pueda seguir avanzando y bueno la firma digital es una gran necesidad y qué suerte que ahora ya al estar con el por ustedes con el colegio de escribano ya hay resguardamos seguridad jurídica en todo lo que van a hacer bueno como decía recién uno de los participantes que estaban en la en la charla anterior yo creo que el futuro llegó llegó hace rato y llegó para quedarse entonces no podemos seguir mirando para el costado y no viendo que las empresas necesitan seguridad jurídica pero también necesitan celeridad al momento de negociar y la única forma de tener celeridad es a través de esas herramientas es decir dando la seguridad jurídica pero sin olvidarnos también de que ellos necesitan tener un día a día una cotidianidad que va a mil hoy o sea no podemos tal vez tener ese ratito de ir a lo del escribano a firmar tal vez sí se puede en algún otro momento para alguna otra cosa pero en la cotidianidad está bueno tener esta posibilidad y bueno es lo que tratamos de brindar desde el colegio de escribanos también soluciones de la mano de la innovación que creemos que es la única manera en la que también la profesión va a perdurar viene de los egipcios así que algo bien vendremos venimos haciendo a lo largo de la historia si no ya creo que no estaríamos más acá obvio así que bueno la verdad Joaquín un gusto un lujo sé que tenés que ir te agradezco que te hayan pasado unos minutos porque el tiempo del programa se voló pero bueno muchísimas gracias Diego por invitar a Joaquín y bueno Joaquín espero que cuando tengas tiempo que vengas tenés las puertas abiertas para seguir haciendo divulgación de lo que estás trabajando en lo personal y obviamente desde el colegio de escribanos a través de Diego Lunes tenés las puertas abiertas acá de generadores TV para poder seguir haciendo divulgación para todas las pymes emprendedores para todos los empresarios que nos escuchan así muchísimas gracias Joaquín por supuesto Juan gracias por la invitación gracias por el espacio y gracias Diego también y acá a todos los muchachos perdón Chicolino que lo usé de ejemplo un saludo para todos no pero Diego lo usó el ejemplo de las malas noticias viste hoy Diego trajo una buena así que eso eso es demasiado bueno Diego trajo un poquín te trajo un abogado recibido que dice buenas noticias o sea más no me podés pedir no te puedo pedir esto creo que es para todo el año alcanza pero bueno vamos a seguir así ya cubrí la cuota ahí los invito obviamente a que se queden al consultorio PYME y bueno seguimos con todo el programa vamos a la tanda así ya recibimos a nuestro próximo invitado Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen ayudanos a revolucionar la izquierda terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte en Buenos Aires Bogart y Ripoll Diputados lista 10R MSP en el frente de izquierda unidad Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral salimos a buscar las vacunas salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 celeste y blanca no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia espacio asignado por la dirección nacional electoral Alejandro Biondini diputado nacional por la provincia de Buenos Aires votá frente patriota lista 312 lista A primero la patria espacio cedido por la dirección nacional electoral vengo a trabajar trabajar y trabajar para que el medio millón de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia Fabián Perechotnik precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte consultorio pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de argentina y la región qué grande consultorio pyme lo traía porque el lunes pasado el feriado no tuvimos así que bueno vamos con todo y con la energía como venimos en todo el programa vamos a dar la bienvenida a Alejandro Cambur y CEO y fundador de 6.1 cómo te va Alejandro muy buenas tardes hola Juan cómo estás buenas tardes para vos y todo tu equipo gracias por la invitación no por favor y bueno obviamente como siempre digo lunes en el consultorio y le doy la bienvenida a Ricardo Chiconino que ahí está ya también con nosotros que se acaba de sumar así que estamos para oír Ale que hola Juan hola Alejandro hola Diego buenas tardes que grande Ricardo necesito sacar mis preconceptos porque ya te conozco entonces como te conozco digo bueno hago de cuenta que no te conozco así hablamos como corresponde 6.1 brinda soluciones tecnológicas de audio video y domótica para empresas comercios y residencias así que quería dar una pequeña introducción porque yo te digo hola Ale ¿cómo estás? pero digo la gente tiene que saber qué es 6.1 qué se dedican más allá que es conocida tu compañía pero bueno contanos más y aparte acaban de inaugurar un show que está buenísimo ¿no? sí así es Juan y un poco también escuchando un poco lo que mencionaban los invitados ¿no? cómo toda esta situación de pandemia nos obligó como a repensar distinto y crear oportunidades y encontrar otras posibilidades también ¿no? y eso de alguna forma fue lo que fue sucediendo a lo largo de este año y medio y bueno para los que no conocen 6.1 bueno es una empresa que ya tiene casi 20 años en precisamente en el rubro de tecnología de audio video y domótica para estas áreas que decías vos empresas comercios y residencias hoy lamentablemente todo lo que tiene que ver con empresas está frenado porque obviamente la parte si querés llamarla logística oficinas y demás están cerradas ¿no? entonces este y la parte comercial son muy pocos los que están abriendo locales así que realmente en este último año y medio lo que creció muchísimo fue lo residencial ¿no? entonces hubo muchísimo de explotación del mercado online ¿no? o sea explotó creo que a todos los que estamos de alguna forma que venimos haciendo online hace unos cuantos años digamos nos sacó un poco las papas del fuego ¿no? y un poco todo esto de estar que yo encerrados más en casa invitó también ¿no? a decir bueno ya que tengo que estar más en casa estar más confortable ¿no? con disfrutando mejor disfrutando con la familia y de alguna forma como incrementar ¿no? todas las posibilidades de disfrute dentro del espacio que cada uno le toca generar ¿no? entonces algunos se han armado el gimnasio otros se han armado el estudio de grabación otros se han armado la sala de cine otros automatizan su casa ¿no? entonces es como que va pasando un poco de acuerdo a las posibilidades va pasando un poco esto ¿no? uno va amoldando su casa a la realidad que nos toca vivir hoy por día ¿no? entonces bueno ahí es donde de alguna forma a nosotros el nicho residencial aparte del online fue lo que más ha crecido en este último año y sobre todo más hacia octubre noviembre que fue cuando se empezó como a liberar un poco esto de poder ir a trabajar a las casas y demás ¿no? eso es algo que que también estaba como muy frenado tiré esos primeros tres o cuatro meses fue todo muy online y ya después empezaron como a desarrollarse un poco los proyectos y las instalaciones también ¿no? claro y el tema de cuando vos vendés un servicio de automatización para una casa la domótica el cine en casa tal vez decís bueno cine en casa suena che si no tengo 100 metros cuadrados para instalar un cine no lo puedo hacer pero ustedes se amoldan a cualquier tipo de proyecto eso es lo interesante ¿no? que vos decís bueno tenés disponible una pequeña habitación un lugar determinado querés reemplazar la tele tradicional por sonido y una buena pantalla con un buen monitor o sea ustedes adaptan en realidad porque te conozco por eso lo digo de esta forma porque sé lo que hacen pero ustedes se adaptan a los espacios donde uno tenga disponible sí básicamente un poco creo que esto en el momento lo charlamos no todo el mundo destina un espacio de la casa a hacerse un cine ¿no? entonces realmente el 80 85% de nuestro trabajo es implementar dentro de un espacio existente ya sea un living un playroom ¿no? entonces generalmente es como que es más como crear esa bueno ahí voy viendo algunas imágenes ahí que vas poniendo del showroom entonces es eso ¿no? poder recrear ese espacio de disfrute de experiencia cinematográfica en el espacio que sea que te toque estar ¿no? esa es un poco la idea obviamente ahí estamos viendo obviamente una sala de cine dedicada esa es una persona que destina un espacio pero digamos si empezó nuestro trabajo fue eso ¿no? siempre como llevar esa experiencia del cine a cualquier rincón y en cualquier situación entonces de alguna forma esa es nuestra especialidad también ¿no? o sea por llevar esa experiencia tecnología audiovisual ya sea cual sea la necesidad de la persona que quiera digamos ¿no? un poco el tema que mencionabas vos el tema de la automatización obviamente ahí estamos viendo algunos de los productos que también comercializamos pero básicamente el tema de la automatización es precisamente poder integrar ¿no? desde una sola aplicación estando o no en tu casa lo que es iluminación cortinas sistemas de climatización como aires acondicionados o calderas seguridad ¿no? cámaras cerraduras sistemas de alarma riego ¿no? o sea como poder todas las funciones que vos tengas en tu casa poder desde una sola aplicación estando en cualquier parte del mundo poder acceder a tu casa y ver qué está pasando en tu casa si las cosas están sucediendo ¿no? y de alguna forma como automatizar todos los procesos que que se van dando en la casa ¿no? y la automatización también tiene un montón de de costados muy lindos ¿no? hace poquito nos tocó trabajar con con una niña de siete años que está totalmente inmovilizada no puede hablar pero si comanda tiene una computadora como Stephen Hawking ¿no? entonces ella a través de su mirada puede navegar por internet puede hacer un montón de cosas entonces bueno implementamos una solución de domótica que precisamente ella usando su computadora y su vista puede controlar su cuarto ¿no? entonces puede ver la televisión qué canal quiere ver subir y bajar la temperatura apagar las luces subir y bajar la cortina entonces se abre como un costado humano muy muy lindo también dentro de la tecnología también ¿no? que siempre lo tuvo pero bueno siempre está como más asociado al confort a la seguridad a lo energético pero también empieza a cumplir una función social muy muy importante también ¿no? obvio qué bueno esto y llevándote al al mundo de lo empresarial los que somos pymes o sea decimos bueno todos estos casos como el tuyo que vos tenés una oficina central digamos un local pero también pusiste un showroom y dijiste bueno hemos tenido que trabajar desde casa y creció la venta online entonces teniendo a Diego y a Ricardo también como expertos o sea bueno ¿cómo confluye todo este tema de facturación FOMOF liderazgo en pandemia y local digamos oficina central con showroom en Barujel y aparte vender online o sea ahí se empieza a mezclar entregar a cualquier punto del país me imagino y Ricardo las diferentes alternativas ¿no? de cómo se va presentando bueno antes teníamos un espacio listo y ahora o desde casa online o cada colaborador online más un showroom en otro lugar con una alianza con Barujel y por otro lado el local central bueno ¿cómo cómo surgir estas olas ¿no? ¿no? claro para hablar digamos cualquiera que nos esté escuchando y diga quiero crecer o quiero tener diferentes puntos o una alianza como vos decís o como lo que ustedes hicieron por este bueno por este show está buenísimo pero también hay que formalizar tanto Diego desde lo legal y Ricardo desde la estrategia impositiva es súper interesante estás muteado Ricardo ahí está espero que ahí está Ricardo creo que estás muteado ¿no? sí hola Alejandro buenas tardes estaba escuchando atentamente la actividad de Alejandro súper interesante y por lo que entendí él hace por un lado hace venta de cosas muebles que son los productos que integran este el producto final que él vende y por otro lado si no entendí mal además lo instala y hace que eso funcione ¿sí? exactamente exactamente este con lo cual este él lo que está lo que está y además vendés por internet también o a través de algún mercado de alguna plataforma de venta este Alejandro tendría que digamos en los impuestos provinciales seguramente está inscrito en el convenio multilateral este y su su alícuota de grababilidad va a depender del servicio que brinda cuando él este brinda un servicio que consiste en un montón de componentes instalados listo para que yo me siente y vea en realidad lo que me está haciendo es prestandome un servicio este y si él vendiera los componentes y después viene una tercera persona que la mandó él o no y lo sentala instala y factura aparte esa instalación la factura aparte él está vendiendo cosas muertes entonces este bueno es una cuestión de facturación de una cuestión de cómo cómo arma Alejandro su negocio ¿no? las cuestiones fiscales son consecuencia del negocio el negocio no puede depender de las cuestiones fiscales porque si no empezamos al revés este pero bueno depende cómo él haya armado su negocio es la la consecuencia fiscal y después obviamente este si él vende a través de alguna plataforma bueno tiene que pagar en la provincia en la cual haga la instalación o la venta de la cosa aunque él no tenga presencia física en esa provincia este no tenga ninguna actividad en esa provincia el hecho de que utilice un medio virtual ya este hace que su actividad esté alcanzada en esa jurisdicción ¿no? qué barro y ahí yo lo asocio con con Diego porque ¿qué pasa Ale que lo habrás tenido en cuenta obvio pero ahí también te pregunto digo si por ejemplo Alejandro vende e instala es un tema ¿qué pasa si vende un producto pero otro lo instala un tercero y después lo intiman a Alejandro por ese producto que instaló un tercero ahí también viene una parte legal comercial extraña que tiene que quedar muy claro todo y obviamente Alejandro seguro lo tiene en cuenta pero digo estas cosas muchas veces se plantean en una pyme que me ha pasado con clientes que tenían no sé escasa electricidad y vendía solamente productos cuando empezaron a brindar el servicio después se juntaban con el paralelismo che pero el servicio no lo vendía yo lo vendía el otro bueno y así y esto lo asocié por el tema de incorporar servicios a esto ¿no Diego? Claro si yo justamente lo que lo que estaba por comentar era preguntarle un poquito cómo está el acuerdo y el contrato con Barujel porque estas cosas del co-branding y cosas que muchas veces desde los sectores de marketing y comercial dicen uy que bueno que copado hagamos muchas veces nos abren estas puertas a múltiples reclamos para distintas personas en el caso de vos si te recién vos tenés un instalador que no es ni Alejandro ni Barujel tenés a Barujel que tiene el local físico y tenés a Alejandro que presta todo el servicio y el conocimiento y la tecnología entonces quizás si no están claras las cosas en los contratos entre ellos pueden terminar los tres de la mano en cualquier juicio por un instalador o por un defecto de la tecnología y demás así que me parece súper sana la recomendación era un poco hacia donde iba a ir yo no sé tampoco Alejandro cuánta o sea seguramente tenés el acuerdo y tiene alguna cláusula de confidencialidad no sé hasta dónde podés comentarnos pero bueno quería saber si si lo tenían previsto si hay algo que quizás te podamos asistir en ese sentido o recomendar estamos súper a disposición perfecto Diego genial si mirá principalmente digamos si querés llamarlo el el tiempo que tenemos nosotros con Barujel o sea esto lo lanzamos en julio oficialmente yo te diría que fueron como cuatro o cinco meses precisamente de hablar con el abogado de Barujel con nuestro abogado y como precisamente como desilvanar y sacar todas estas cuestiones que vos mencionás digamos precisamente creo que esto no lo hicimos no lo pudimos hacer antes precisamente para precisamente poder como tocar todos estos puntos que vos bien mencionás ¿no? entonces obviamente es parte del contrato que firmamos con Barujel hay cosas que se pueden decir hay cosas que no pero digamos pero básicamente la demora en el arribo a Barujel y poder hacer ese lanzamiento tuvo que precisamente ver con eso o sea precisamente poner todos los bemoles todas las situaciones si pasa esto que pasa acá que pasa allá entonces obviamente fue un desafío también para mí ¿no? porque también realmente es como que si querés llamarlo es como a ver por más que obviamente hay un contrato de alquiler en nuestra oficina central es como que de alguna forma es como que es el primer como contrato así como bien formal ¿no? con una tercera parte en la cual obviamente hay una serie de sinergias ¿no? muy interesantes en Barujel porque obviamente es un espacio totalmente sinérgico porque aparte de estar Barujel está Eugenio Aguirre está el agente SMEG estamos nosotros ¿no? entonces como de alguna forma todo esto como de alguna forma como que la gente cuando va ahí ya va el consumidor final y el profesional el arquitecto el decorador el diseñador entonces como encontrarse con toda la solución ¿no? porque muchas veces lo que nos sucede es esto de que la parte de contratación tecnológica nos lo hace el cliente con un avance de obra muy importante te estoy hablando de 70-80% de avance de obra nosotros caemos y le decimos al arquitecto necesito esto necesito aquello y el arquitecto tiene que deshacer algunos de sus pasos entonces terminamos siendo como una especie de dolor de cabeza para el arquitecto entonces un poco la idea de este espacio es precisamente ese ¿no? o sea poder ponernos en contacto antes con el arquitecto que ya nos conciene su planificación que venga con el cliente que experimente la tecnología que se va a implementar que la pueda vivir un poco esto también de tener este espacio también nosotros vamos a estar haciendo una serie de videos como mostrando la experiencia también porque también lo que pretendemos es obviamente que siempre lo ideal es poder pisar ese showroom y vivirlo y experimentarlo pero bueno a lo mejor hay gente que vive en no sé en Tucumán en Salta o en otra provincia en Catamarca y que quiere hacer esto y que de alguna forma no sabe cómo va a funcionar entonces bueno la idea es poder hacer un muy buen video mostrando esa experiencia y que la gente pueda entender lo que estamos hablando nosotros estando acá en Capital y obviamente sí esto mencionó Ricardo obviamente cuando nos contratan en alguna provincia sí tenemos que viajar y obviamente todo el tema del comercio digital por más que estamos en comida multilateral nos solió escribirnos en otras provincias que a lo mejor no estábamos antes porque obviamente eso creció muchísimo pero sí digamos yo lo que siempre me tomo como regla es precisamente cuando hacemos algún trabajo fuera de si querés llamarlo nuestra zona de confort que será no sé el radio de 50 kilómetros es como hacer una contratación de mano de obra local alguien con el cual pueda trabajar con nosotros que le podamos enseñar que le podamos capacitar cosa que es el día de mañana también hay que darle algún tipo de soporte al cliente podemos hacer una videollamada y sabemos de lo que estamos hablando tener un interlocutor válido precisamente para que le podamos dar la solución necesaria al cliente eso es algo que también considero importante aparte de que muchas veces pasa que las contrataciones se hacen en provincia en Capital Felán en provincia porque precisamente está ese concepto también no solamente este el concepto sino que me ha pasado de vivirlo de ir a provincias y de repente no hay o la calidad del servicio que hay en Capital o en Provincia de Buenos Aires o sea hay unas cosas como muy especializadas que a lo mejor es como que pasa en las provincias que no hay ese desarrollo de servicios y la gente muchas veces desconoce y piensa que va a una tienda de retail y que están las mejores y últimas tecnologías y que bueno hay tecnologías válidas pero hay tecnologías muy superadoras a lo mejor que hay en alguna tienda o cadena de retail que llegue a alguna otra provincia o pueblo y bueno de alguna forma también es donde estamos ahí nosotros muy fortalecidos también con redes mostrando nuestros proyectos mostrando lo que hacemos contando lo que hacemos entonces un poco esa es un poco la mecánica poder como llegar a hacer el mayor impacto posible en todos lados sobre todo en Argentina y poder llegar con nuestros servicios a todos lados posibles también que bueno obviamente tiene toda la parte tributaria que mencionaba Ricardo también que hay que cumplir y estar también no es todo malo también Ricardo te puede decir que hay retenciones que se pueden recuperar Ricardo a pesar de diferentes provincias cuando operas una sola vez en una provincia o dos que te hacen retenciones como ir recuperando que esa es la parte interesante también que a veces muchos piensan que ya lo pierden para siempre sí claro hay un hoy este por las situaciones este económica de las provincias este las provincias incurren en algunos excesos y generalmente hacen que los clientes sufran montos en conceptos de retenciones o de percepciones que terminan superando al impuesto que tienen que pagar y todo esto genera en las empresas saldos a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos que les cuesta mucho recuperar entonces bueno hay acciones que se pueden realizar digamos como para tratar de que esto primero que no ocurra esta situación que genera saldo a favor y en segundo lugar si ya ocurrió buscar la manera de que las provincias de que las empresas les puedan reintegrar ese dinero o ese saldo a favor lo puedan transferir a otros contribuyentes de la misma jurisdicción ¿no? de la misma provincia algún contribuyente que tiene que pagar y otro que tiene saldo a favor le pueda transferir ese saldo a favor entonces todas estas cuestiones digamos hay que gestar gestionarlas y buscarlas porque están presentes este y hoy las provincias con tanta necesidad de fondo en realidad se extralimitan con las normas y bueno en 24 provincias hoy hay una cosa increíble ¿no? entre las 24 provincias hay más de 200 resoluciones que establecen regímenes de retención y de percepción hasta es difícil administrarlo en las empresas este que están encriptas en muchas provincias a veces tienen que disponer de un empleado que maneje estas situaciones realmente una situación paranoica ¿no? pero bueno es lo que nos toca vivir así es así es la cosa y bueno mil gracias Alejandro Diego bueno Ricardo pero Alejandro esto es es simplemente un paso más y como bien decíamos en el showroom parece un por lo que describías un mini casa foa van integrando tanto para que todo el año permanentemente tenga la gente donde poder asesorarse y más allá también en tus redes y dónde te ubican para 6.1 pero bueno contás tus redes tu web como para que nos ve bueno obviamente obviamente el estar en Parujel también nos obligó a hacer un cambio de logo también es un rebranding importante en muy poco tiempo también entonces de alguna forma hicimos un recambio en cómo nos llamamos 6.1 antes era con el 6 la palabra punto el número bueno y llegamos a un nuevo logo presidente como para impactar desde esa parte profesional así que hoy es 6.1 así como suena las redes todo escrito así como suena así nos van a encontrar y sí de alguna forma esto es como que digamos de alguna forma la idea era que un poco el logo impacte en esta nueva en este nuevo showroom de alguna forma no esté limitado únicamente a la experiencia audiovisual sino que esté relacionado también más a la integración y a la domótica o sea también es como que empezar a ampliar un poco esto un poco esto que bueno vos sabés que también hay otros costados también importantes que a lo mejor conviene charlarlos en otro que es como mantener una la salud mental frente a también a tantos embates pero de hecho ahora está bueno para nos hicimos en privado porque se nos voló el programa se nos voló el tiempo tenemos que entregar a la radio pero bueno con todo gusto podemos ir otra vez para el tema del arte de vivir para seguir con tu otro costado con el otro sombrero así que te agradezco muchísimo que hayas participado y felicitaciones por todo lo que están emprendiendo a vos Alejandro y a todo el equipo de 6.1 y bueno obviamente Diego Lunes de Estudio Lunes de Asociado Ricardo Chicorino también un lujo como siempre de tenerlo y que te agradezco gracias Alejandro gracias a todos los que nos siguen gracias a la gente de Esco Medios a todo el equipo a Pincho Estefano a mi familia nos vemos y nos escuchamos la semana próxima en esto que dimos a llamar Generadores TV lunes de 18 a 20 horas muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!